Por entre las flores De nuestro jardín Danzan los jaguares Vuela un colibrín Flores amarillas Como ardientes soles Y en los corazones Nuestro porvenir Flores amarillas Como ardientes soles Y en los corazones Nuestro porvenir Rumbo del oriente Casa de la luz Vuelan los quetzales En un cielo azul Rumbo del oriente Casa de la luz Vuelan los quetzales Al amanecer Por entre las flores De nuestro jardín Danzan los jaguares Vuela un colibrín Flores amarillas Como ardientes soles Y en los corazones Nuestro porvenir Nuestro porvenir Flores amarillas Ronda un colibrín Ronda un colibrín A los trece cielos A los trece cielos Deberé partir Blanca mariposa Blanca mariposa Vuela entre las flores De bellos colores De bellos colores Nuestro porvenir Flores amarillas Nuestro porvenir Como ardientes soles Y en los corazones Nuestro porvenir Flores amarillas Flores amargas Flores amarilla Flores amarilla Flores amarilla Flores amarilla Esp혀 musun